Música Tiemblas por ser lindas mías, tiemblas de miedo no más, miedo porque si te quiero, ¿quién nos podrá separar? ¿Qué me importa tu mamá, ni tu tití, ni tu papá? Si me quieres solo a mí, y yo a ti mucho más, ya yo tengo la casita para vivir los dos. Si la viera, qué bonita, cuando la alumbra el sol, anda y dile a tu mamá, y a tu tití, y a tu papá, que me pregunten a mí, y diré con orgullo, si bien, que tú serás mía, y que yo soy tuyo, vamos a morir. Música Música Que me importa tu mamá, ni tu tití, ni tu papá, si me quieres solo a mí, y yo a ti mucho más, ya yo tengo la casita para vivir los dos. Música Si la viera, qué bonita, cuando la alumbra el sol, anda y dile a tu mamá, y a tu tití, y a tu papá, que me pregunten a mí, y diré con orgullo, si bien, que tú serás mía, y que yo soy tuyo, vamos a morir. Música 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 Música